Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea de ser un diputado. Y los carros, y los bonos. ¿De veras? Parece que no tienes mucha experiencia con la política. No, pero a veces me gusta cerrar los ojos, imaginarme lo que sería ser un diputado. Ah, oh, levantar, la mano también es trabajar, no hay cosa mejor que ser un diputado. Y ganar millones por dormir y roncar, no hay cosa mejor que ser un diputado. Y cuando esté agotado ya de tanto trabajar, me rendaré unas chicas para bailar. Si a luz de llegar, dormir y mil bonos recibir, no hay cosa mejor que ser un diputado. Ba-ba-ba-bu, ba-ba-ba-ba-bu, ba-ba-ba-bu. Viajes, hoteles y aviones pagados, coches de lujo, impuestos no pago. Ra-ta-ta-ta-ta, ba-ra-ba-ra-ra-ba-ru. Ser diputado es un gran consejo, sentarte en la silla y hacerte un bono de un millón de pesos. Nadie te cuestiona por qué fuera o traes cualquier diputado. No hay que estudiar y tener sangre azul, la charola es un plus. No hay cosa mejor que ser un diputado. Suena atractivo. Ni lo pienses. Diputado.